Hola que tal amigos de Zero Lag, yo soy Eloy de ScreenMX y bueno acabamos de ver la película de Kingsman de Golden Circle y déjenme decirles que es una gran película. Muchos esperarían que después de una gran primera parte la segunda no llegara a alcanzar el éxito que la primera tuvo, sin embargo en esta ocasión esta segunda parte se pone al nivel de la primera. Tenemos una gran actuación por parte de Elton John que a mí me sorprendió mucho, de verdad les va a agradar el momento en que lo vean. La historia nos presenta a los Kingsman, a los astres de Inglaterra que cuidan básicamente la paz mundial, enfrentándose a una traficante de drogas que les va a poner las circunstancias bastante difíciles. Encontraremos gadgets increíbles que harán ver explosiones, harán ver grandes momentos de acción, pero lo más importante serán los momentos humorísticos que no dejarán caer la trama en ningún momento. Sin duda es una película que no deben perderse y pues estén atentos porque Zero Lag está con ustedes. Ah, no sé por qué salió eso, pero qué vergas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!